Música Permitido de estacionar TV, acompaña nuevamente a tu cupón en un recorrido por todos los comercios en los que tienen beneficios Y hoy nos llegamos hasta Juliano Gym, bueno muchísimas gracias Cintia por recibirnos Y bueno estamos mostrando un poquitito todas las actividades que se pueden hacer aquí en Juliano Gym Y acá tenés varias disciplinas, tenemos lo que es pilates funcional, que es una mezcla de entrenamiento funcional Para que te hagan un poquito de cardio, todo lo que sea en aeróbico en la camilla para tonificar, endurecer Tenemos entrenamiento funcional, clases de GAP, que se trabaja solo glúteos, abdomen y piernas King Boxing, Zumba para grandes y para chicos Tenemos la posibilidad de disfrutar aquí en Juliano Gym en las dos sucursales Un 2x1, tenemos 2x1 de Zumba, tenemos 2x1 de pilates Tenemos la posibilidad también de hacer Zumba Kid y también tenemos con King Boxing Así que cualquiera de esas opciones pueden ingresar a www.tucupon.com.ar O descargar la aplicación a través de Google Play y aprovechar las promociones que tenemos aquí en Juliano Gym Mi nombre es Marcos Catulo, soy profesor de educación física Estoy dictando acá en Juliano Gym, entrenamiento funcional Se trata de un entrenamiento básicamente para quemar calorías y tonificar todo el cuerpo Está muy bueno, podrían probarlo porque es para todas las personas Entrenamos lo que es piernas, glúteos, abdomen, brazos, absolutamente todo el cuerpo Mi nombre es Carolina, soy profesora de pilates, una disciplina que te ayuda mucho a la elasticidad del cuerpo A la postura en principal, que hay muchos problemas de columna Y también es algo aeróbico, que se trabaja en circuito Los esperamos acá en Universo 180 y en la Madrid 1031 Muchísimas gracias a Tucupon por brindarnos todos los servicios y los descuentos para todos los clientes Seguimos en esta recorrida de Permitido Estacionar TV y Tucupon Y ahora nos llegamos hasta Virgen de la Merced 435 al Árbol de Galeano Para conocer esta opción gastronómica con beneficios gracias a Tucupon Le contemos a la gente, este lugar ya es un clásico tucumano Todos los tucumanos conocen el Árbol de Galeano y Plaza de Almas Sí, por suerte ya somos como un icono dentro de la gastronomía de Tucumán Y bueno, trabajando fuerte para brindar siempre la mejor calidad que se pueda Estamos trabajando con 5 menús semanales Como platos que pueden llegar a paliar esta situación económica por ahí Que está como difícil por ahora Entonces hemos tomado la opción de hacer 5 platitos semanales mucho más baratos Que no por eso tienen menor calidad Aparte de todo lo que podemos ofrecer en la carta Que hay de todo, hay de sanguchería, pizza, platos especiales con pollo, pescados, pastas Y bueno, le contemos a la gente Agustín que descuento tenemos gracias a Tucupon En estos dos espacios que tiene nuestro amigo Luis Les comentamos a todos, ya saben tienen que descargar la aplicación de Tucupon en el Play Store Y pueden acceder a un descuento los martes y miércoles de un 30% Y además de jueves a domingos un 20% de descuento en cualquiera de los locales Chicos, en serio, muchísimas gracias y ahora seguimos viendo mucho más permitido de Estacionar TV 5 años